Mi amor, hice nueve minutos. ¿Qué? Buenos días, estadianos. Son las 2.22. Ahí lo pueden ver. Como de costumbre, se me hizo tarde y tengo que llegar a Casa de María a las 2.30. Y así es como se llega en tiempo record a la Casa de María. ¿Están listos? Estoy a tiempo. Ahora sí ya está muy cercano el tiempo. Un minuto tarde. Para un tramo que he llegado a ser una hora y así como normalmente son mínimo unos 20 minutos y he llegado a ser hasta una hora, hacerlo en nueve minutos, la neta, debería irme a la Fórmula 1. Y espero mi mamá no vea esto porque si no me van a regañar. Quieren ver cómo me va a regañar María ahorita que le diga que hice nueve minutos. Bueno, supongo que ya sabe por qué le dice cómo salí de mi casa. Pero, a ver si no me regañan. Mi amor, hice nueve minutos. ¿Qué? Hice nueve minutos en mi casa de aquí. Les dije que ibas a regañar, por hacer eso. Pero llega tiempo, llega un minuto tarde nada más. ¿Cómo ves? Diles qué estás haciendo. Júgame. Se está tan concentrado, matando zombies, que ni siquiera les puede contar. Después de una adicción a Plan vs. Zombies. Llegué a mi casa, me puse a editar, y ahorita son las cuatro y media de la mañana, y por fin acabé de editar el primer video del Tenrique, o sea, mi canal principal, que habla sobre las fiestas navideñas y así. Así que háganme el favor de ir a verlo, por favor. Estoy muy cansado, y ya me voy a dormir. Estuvo pesado, estuvo como desde las 3, 4, como de las 2 a las 4, 2, 4 y media, estuve editando nada más este video. Entonces, vayan a verlo. Como se pueden dar cuenta, estoy diciendo puras incoherencias, mis palabras no tienen sentido. Te lo vemos mañana. Síganme en todas las redes sociales. Los links están ahí abajo. Yo soy Dulce Enrique. Bye. La verdad es que no me puede quedar que me he comentado atorado, y me estaba ahorita en lo que me estaba como arreglando y así para dormir, estaba pensando así como, ¿Por qué fregados? Me encanta como dormirme tan tarde y estar el siguiente día como, no me anezco tan tan cansado, pero sí me anezco así como medio traqueteado. O sea, así como de ¿Qué onda? O sea, ¿Qué ha pasado conmigo? Entonces de repente me llegó como la iluminación así como de, ay, yo entendí por qué funciono mejor de noche que de día. Y es por la simple razón que no hay distracciones. Todo el mundo está dormido, no hay nadie aquí en mi casa como que pasando, haciendo cosas, nadie con quien hablar en el teléfono, nadie está tuiteando, ni poniendo cosas en Snapchat, ni Facebook, nada. O sea, soy yo, mi computadora, la música y la edición. Es solo tres personas, bueno, una persona, dos objetos, entonces, yo creo que por eso es la razón, por la cual no funciona. Pero bueno, espero que les haya encantado mi dato cultural, mi brevario cultural, pero ya voy a dormir así. Nos vemos mañana. Descansen. Muy américa, muy américa. Muy américa, ¡Adiós! ¡Adiós!